Música Hey que onda amigos, espero que estés super bien, bienvenidas y bienvenidos a mi canal MinColorpo Y mi nombre es Miguel, el día de hoy acompáñame a un nuevo video recorrido por la tienda de Waldos Yo estoy en el Waldos de Gautla, Morelos, en el estado de Morelos, en la sucursal de Avenida Reforma Por aquí te voy a estar dejando la dirección Y mira aquí ya encontré de novedad esta galletita para decorar en 199 pesos Es una actividad muy bonita que puedes hacer con tu familia la noche del 24 Yo hace un año me parece que compré aquí en Waldos la casita Y bueno la estuvimos haciendo con mi sobrina, mi hermana y pues mi familia en sí Y de verdad que fue una actividad muy bonita, la pasamos muy bien Entonces bueno es una idea que te doy para tu noche de Navidad Bueno también por este lado continuando con el recorrido Te muestro estas plantitas que encontré de novedad Mira que bonitas están Viene en este color así como lilita Están muy bonitas, son chiquitas estas También está así en este color verdecito Que esta fue mi favorita eh Mira que bonita está También está en amarillo Y este otro modelo también me gustó mucho Parece como un mini, un mini helechito Mira que padre está También ahí arriba están esas grandecitas En 69,99 En 39,99 también están estas de por aquí Que mira esta me dio muchas vibras de la temporada de primavera Y viene con esos tréboles También esta de por aquí mira que bonita está Son follajitos muy en tono verde Muy para la primavera, para el verano También aquí están pues ya sabes todas las bolitas tipo topiario Y las, bueno los follajes en color verde, amarillo También aquí a un costado puedes encontrar estos tipo organizadores Que mira puedes encontrarlos desde 14,99 Este en color cremita fue mi favorito Mira que bonito está Hasta como un mini bote de basura lo puedes utilizar ahí en tu escritorio Y pues ahí puedes encontrar diferentes modelos de estos tipo organizadores También en diferentes colores obviamente Ya dependiendo de tu gusto Me gustaron esos en color mostaza también Hay unos, en estos también bueno siento que puedes poner como que los cepillos Para peinarse y todo eso También ahí están las macetitas Mira también estas florecitas de orquídea me parece Están súper bonitas Por este lado encontré este nuevo modelo de jarroncito o de florerito Me parece que estaba en transparente también amarillo Y en ese color como rojito Pues ya sabes que aquí en Gualdos puedes encontrar de diferentes colores De diferentes diseños estos jarroncitos Por aquí también te muestro las cosas que encontré en el área de cocina de los utensilios Aquí encontré estas microfibras o como trapitos Que este está súper suavecito Mira viene en ese color cafecito También están estos así como que un poquito más típicos de las cocinas Que vienen ahí con todos los utensilios en dibujito Hay en diferentes colores Ya dependiendo de a ti lo que más te guste También me encontré estos manteles Que están bien bonitos el tono Bueno este es un tono así como cremita Me gustó mucho este Fue mi favorito Y están en tan solo 99 pesitos Y también este tono me gustó muchísimo Es como un tono camello o caramelo Así muy bonito el tono Aquí también continuando con los utensilios Ya sabes que puedes encontrar en diferentes terminaciones y acabados También por ahí está el set de cubiertos en 29.99 Puedes encontrar tijeras para la cocina Los cuchillitos En diferentes presentaciones Mira ese set de 3 está muy bien También en 149 encontré este Mira viene en este color así como aqua Un menta así bastante como intensito Por aquí están también los coladores Aquí abajito ya sabes que puedes encontrar en Waldos Estos organizadores por tan solo 69.99 Y mira la novedad de tacitas que están llegando a Waldos Ya ahorita terminando la navidad Pues como que las tiendas empiezan a sacar Lo de San Valentín Y aquí en Waldos igual ya empezó a llegar Mira y son estas tacitas La rosita de verdad que está preciosísima También de ese mismo modelo La puedes encontrar así en este color Como es un azulito Entre azul y verde o gris Pero está súper bonito Y me gustó que bueno la parte de abajito Venía en ese color como Cafecito También está este otro modelo Que viene con textura de corazones Esta textura si es así como que Sobresalen los corazoncitos Viene en color rojo Me hubiera encantado que esta llegara también En color rosita por la parte de adentro Y esta no es de San Valentín Pero mira Viene ahí con muchos puntitos En color negro Por aquí están también estas tazas Que me parecen preciosísimas En 29.99 También estas de por aquí En 49.99 Que vienen con la asita En color gris También por este lado Están las de colores lisos Rojo También este tono de verde Mira que bonito está Me gusta mucho a mí este tono de verde Lo siento como que muy navideño También por aquí está esta en color rosita Blanco con amarillo Mira También está obviamente en rojo Y estas tienen el precio De 29.99 De este lado había Estas que son más grandecitas Y vienen con este estilo Así super farmhouse Está esta de aquí Mira que viene en blanco Con azul La camionetita Con los animalitos de la granja También se ve súper bonita Viene en este tono de azul También llegó esta En tono moradito Lila Que dice Home is where mom is O hogares donde mamá está Algo así También viene en ese acabado Brillosito Bastante bonito Por la parte de aquí arriba Tazitas Que ya son un poquito más clásicas O más así como que básicas Y estos platitos de aquí Me encantan un buen De hecho me quería traer un par Pero se me olvidaron Tienen el precio De 29.99 Y vienen así como Desgastaditos O con ese color Cafecito En todo el borde Se me hace como que En ese estilo También muy farmhouse También de aquí Puedes encontrar Estos platos Que todo esto Es de cerámica No es plástico Ni melamina A mí eso es algo Que me encanta De las cosas Que sean de vidrio O de cerámica A mí me gusta mucho También por aquí Mira En 49.99 Están estos tapetitos Super afelpaditos Este que viene En color cafecito Fue mi favorito También lo puedes encontrar Así mira En este tono Más clarito Y igual Está bien Suavecito Hay en diferentes diseños Ahí ya dependiendo De tus gustos También te muestro Ya sabes Los contenedores Para que organizes Tú a la cena O tu cocina O lo que tú quieras También puedes poner En estos como que El jabón de polvo El bicarbonato Tienen muchísimos usos Que les puedes dar Dulcero Para estas temporadas De diciembre Que ya sabes Que está como así Muy padre Dar algún aguinaldo Así de dulces Puedes armar el tuyo Y le pegas Una figurita De fieltro Navideña Y ya das Un bonito contenedor Y aparte Dulces súper ricos También miren Que encontré Estos vasos Tipo Starbucks Y están padrísimos Este si viene Así miren Con esta textura Como si fuera una sirena Y tienen el precio De 99.99 Pero saben Lo que más me dio Este O lo que más me gustó Fue que Se sienten Pero de excelente calidad Se sienten Bastante pesados Estos vasos Ya saben Que estos Vienen así Con esta terminación Así tipo Iridicente Son de la marca Encanto Y mira Que bonito Está así En ese Como sería Un blanco Transparente Y este Siento que es así Como un negro Tornasol También ahí Está bastante Bonito Lo puedes encontrar También en este Color morado Bastante intenso Mira Que padre se ve Y en este Azulito Acqua O verde Acqua Dime aquí en los comentarios Cuál fue tu favorito A mí me gustó El morado O el de sirena Estos fueron mis favoritos Pero todos me encantaron El popote Me parece que Te lo dan ya Al momento de pagar En cajas Aquí te trataba De enseñar La capacidad Me parece que Es 650 mililitros Pero venía Súper chiquito Pero súper Súper chiquito Que ni se distinguía Y luego que A mí Súmale Que me tiembla La mano Pues menos Se distinguía También por aquí Mira están Estos Este Vasitos Como para el café Termos Tipo termo Que viene En rosa Con ese rosa Un poquito más clarito Y azul Con azul más clarito Viene El rosa Así dividido Por una línea Y el otro Es como difuminado También en 29.99 Están Estos vasitos Para los chicos Miren qué bonitos Están así Súper divertidos Por este lado Está la variedad De espejos Decorativos Que mira Tienen el precio De 169 Y están padrísimos Vienen en diferentes Estilos Aquí de verdad Que estoy seguro Que en Gueldos Vas a encontrar El que más Se adecue A tu decoración Aquí ando yo En los espejos De cuerpo completo Ya sabes Que siempre me encanta Venir a saludarte Por aquí Ahí están también Estos que son Mira de madera En 129 pesos Son Grandecitos Y el marquito Aquí te mostraba Que es madera Madera Porque luego Vienen así De plástico Y tienen como que La simulación De la madera Pero no Estos si son De madera Madera Nada más Que uno es más Clarito Que el otro Mira por aquí Encontré también Estas macetitas De animalitos Que ya tiene Una Unos mesecitos Que llegaron También Estas de aquí Que estas Si son como que Nuevas Porque tienen Muy poquito Que las empecé A ver aquí En Woldos Y están bien Bonitas Son de cerámica Y vienen En esta variedad De colores Tienen el precio De 39.99 Ideales Para tus suculentas Como estas De por aquí También Mira estas Que bueno Ya son clásicas Las que dicen Sonríe Que vienen En diferentes Colores También están Las estacas Solares En diferentes Estilos Estos De por aquí Me parece Que también Son como Unos floreritos Vienen ahí Con su listoncito Y también Están llegando Más floreritos Pero un poquito Más grandes Con diferentes Terminaciones Como estos De por aquí Mira estos En esta variedad De colores Azules Verdes Se ven Muy bonitos Mi favorito Fue este tono De verde Que me encanta Es como un tono Así como Verde olivo No sé Pero me gustó Muchísimo También aquí A un costado Están estos De por aquí Que vienen Con muchos Puntitos Y este Mira Este también Es de novedad Que viene Así como Corrugadito Pero obviamente Es de vidrio Viene en este Color beige Un chesito Bastante bajito Con un café Muy bajito También en amarillo O azul También te muestro Toda la variedad De portabelas Que puedes Encontrar Aquí En Gualdos Estás buscando Un reloj Decorativo También Checa Estos Que me Encontré Aquí En Gualdos Ya sabes Que puedes Encontrar En Diferentes Estilos Mi favorito Es ese En color Gris También Estos De por aquí Abajito Son los Que están Llegando Así como De novedad Que vienen En color Blanco También aquí Están Los portarretratos Estos Decorativos Que vienen Con esos Para colgarle Las fotitos Como con Pincitas Más bien Para que Cuelgues Todas tus Fotitos Aquí te muestro También Las decoraciones Que encontré Por aquí Están Las velitas Que mira Vienen Ahora En diferentes Aromas Limón Lavanda Frutos Rojos Canela Naranja Hay de diferentes Ya dependiendo También Del aroma Que más Te guste Y aquí En Gualdos Todavía Quedan Muchísimas Cositas Para decorar Esta navidad Por si A ti Te faltan Los últimos Detalles De tu Decoración O apenas Vas a Comenzar Mira Todo lo Que puedes Encontrar Aquí En Gualdos Estas Esferas De 29 Con 99 Definitivamente Fueron Mis Favoritas Porque Vienen Con Esta Textura Así Como De Un Artículo Así Viejito Pero Que Las Hace Lucir Bastante Bonitas De hecho Me Quería Traer Unas Y También Se Me Olvidó También Por Aquí Están Estas En 29 Con 99 Que Por Lo Regular El Paquetito Viene Con Dos Esferitas O Dos Colgantes Para Que Lo Tomes En Cuenta También Aquí Ya Sabes Está Toda La Variedad De Decoraciones Y Si Todavía No Tienes Tu Borrito Navideño Para Esta Temporada Checa Estos Que Puedes Encontrar En Waldos Que Vienen Con Luz Así Mira Se Ven Padrísimos Para Que Ande Súper Alegre Esta Navidad Vienen Con Lucecitas En Color Rojo El Los Renitos No Me Acuerdo Si También Tenía Lucecitas Bueno También Por Aquí Está Toda La Variedad De Manteles Para Tu Mesa Para Que Pongas Tu Mesa Navideña Para Tu Cena Mira Desde 49 Con 99 Me Parece O No En 99 Con 99 Estaba La Variedad De Los Manteles También Si Quieres Lucirte Esta Temporada Navideña Pues Ahí Están Los Vasitos Que Son Desechables Por Si No Quieres Lavar Tanto Esta Temporada Navideña Pues Ahí Está La Opción De Los Platos Desechables Igual Por Aquí Continuando Con Las Cositas De Navidad Mira Esta No Se Si Era Una Velita En Forma De Borreguito O Un Borreguito Mira Que Bonito En 39 Con 99 También Pues Aquí Toda La Variedad De Artículos Decorativos Este Set De Esferas No Lo Había Visto Y Tiene El Precio De 179 Pesos Mira Viene Con También La Puedes En Plateado Y Como Te Comento Aquí En Wilds Todavía Puedes Encontrar Muchísimos Productos De La Temporada Navideña Para Que Te Animes A Decorar Tu Hogar A Decorar Tus Espacios Ahí Puedes Ver Que Hay Muchas Cositas Están Todavía De Estos Inflables Que Tienen El Precio De 399 Pesos Es En Forma De Santa Y También De Muñequito De Nieve Pero También Está En Forma De Pinito Reno Y Pingüino Es El Que Viene Marcado Es Bueno También Por Aquí Están Los Moños Y Bastantes Esferitas Bastante Padres Mira El Letrerito Y Llegaron Esferas Súper Bonitas Aquí Agualdos Esas En Color Verde Me Gustaron Mucho También Ahí Están Estas En Blanco Mira Estas En Dorado Que Vienen Con El Copo De Nieve Así En Color Rojo Súper Finito Están Bien Bonitas Y Bien Hechecitas Me Gusta Muchísimo El Colgante Que Tienen Bueno El De Ese Doradito Que Traen También Ahí Están En Rojo Pero Con El Copito En Dorado Mira Estas Son Así Como En Forma De Estrellita Y Esas Tienen Textura Así Como Nevada Tienen Relieve También Y La Puedes Encontrar En Color Dorado Ya Dependiendo De La Que Más Te Guste Mira Tú Dime Cuál Te Gusto Más A mí En Lo Personal Me Gusto Más La Que Viene En Color Rojo Pero Tú Dime Aquí En Los Comentarios Cuál Te Gusto Más Estas De Por Aquí Parece Que Si Estuvieran Hechas Con Papel Aluminio Y Con Bolitas De Unicel Pero Mira Qué Bonitas Están Dando Un Efecto Muy Bonito También Estas Mira Me Gustaron Muchísimo Y De hecho Me Las Iba A Traer Porque Ya Eran Las Unicas Pero Es Que Yo Termino El Un Poquito De Grabar Y Ya De Esferas Es Que A Gualdos Porque Me Gustan Mucho Los Dulcecitos Las Gomitas Las Galletas Y Todo Eso Entonces Yo Es Lo Que Más Compro Aquí En Gualdos Tú Dime En Los Comentarios Qué Es Lo Que Más Compras Para Ver Cuáles Son Tus Gustos Más O Menos Obviamente También Cositas Del Hogar Por Oso Que Son Las Que Me Gustan También Pues Más Cositas Así Como Cepillitos O Cosas Para El Hogar O O Yo Soy Muy De Hogar Y De Todas Esas Cosas De Los Dulces También De Las Galletitas Ay No De Ver Que Me Y En Mi Decoración Navideña Te mostré Una Velita De Pino Y Mira Es De Gualdos Este Año También La Volvieron A Surtir Tiene El Precio De 29 99 También Mira Estos Moñitos Qué Bonitos Están Y Si A Ti Te Tocó Preparar El Postre O La Gelatina Para Esta Temporada Aquí En Gualdos Puedes En Contrar Moldes De Silicón En Diferentes Tamaños Hay Para Que Hagas Tus Postres Tus Chocolates Aquí De Estos Me Parece Que Son También Manteles En 99 Con 99 Había Muchísimos También Las Bolsas Para Los Regalos Mira Hay Muy Bonitas Esa En Color Rosa Y Esa En Color Así Como Mentita Fueron Definitivamente 10 10 10 Mis Favoritas También Aquí Están Las Botas Y Más Gorritos Navideños La Bota Para Que Dejes Tu Regalito También Aquí En Gualdos Ya Puedes Encontrar La Colección De Feliz Año Nuevo 2024 Que Tiene Muchos Artículos Decorativos Ya Sabes Para Las Fiestas Y Todo Eso Para Carmes Tu Fiesta Así Bien Padre En Color Dorado Y En Color Plateado Con Negro Mira Hay Artículos Desde 19 Con 99 Y Te Cuento Que Aquí En Gualdos También Encontré Unas Bicis Eléctricas Que Ahorita Te Voy A Mostrar Ya Al Final Del Video Que Espero Que Te Gusten Por Si Andas Buscando Algo Que Dar Así Bastante Lucidor Mira Que Bonitas Están Y Vienen En Diferentes Colores Mi Favorita Fue La Color Beige Y Bueno Amigos Esto Ha sido Todo Por Este Video Espero Que Te Haya Gustado Que Te Haya Servido Si Fue Así Te Invito A Que Me Regales Un Like También Te Invito A Que Te Suscribas A Que Me Están Gratis Y Me Ayudarías Muchísimo De Se Va Comentar Con Emojis De Estrellitas Así Que Deja Muchas Estrellitas Y Nos Vemos En Un Próximo Video Las Quiero Y Los Quiero Muchísimo Cuídate Mucho Bye Chau 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 Chau